muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un tag un tag al que fui nominado por pelonshan14 del que dejaré el enlace de su canal en la descripción pelonshan14 es un colega que conocí a través de youtube y que hace vídeos sobre teorías también hace tax hace críticas y muy buenas por cierto así que si queréis podéis pasaros por ahí como digo dejaré el canal en la descripción y además aparecerá por aquí en pantalla en algún momento en cuanto al ataque es el tag de disney y como dice el nombre pues serán preguntas relacionadas con el universo disney y también pixar vales incluyen los dos así que sin más comenzamos la primera pregunta es qué escena te gustaría vivir en la verdad es que el pack empieza fuerte yo de primeras decir que todas las escenas tristes de disney mejor dejarlas a un lado mejor no vivir eso porque como ya sabéis todas las películas de disney tienen mucha carga dramática para el personaje protagonista pero no voy a quedar con una que es el momento en el que balú canta busca lo más vital esa canción creo que es muy buen rollera como digo da bastante buen rollo y la vida es para disfrutar que son dos días así que me quedo con esa escena la segunda pregunta es cuál sería tu compañero de aventuras es cierto que disney tiene muy buenos secundarios pero yo si he de elegir un compañero de todos los personajes disney que conocemos me quedaría con kuzco de el emperador y sus locuras me parece un personaje genial y muy divertido sobre todo cuando es convertido en llama que aún sigue siendo egoísta pero va cambiando conforme avanza la película y tal y el resultado final digamos el personaje que queda es un kuzco muy diferente pero igual de divertido y kuzco en cualquier fiesta tiene que ser la monda no también podría quedarme con mike wachowski me parece también un compañero bastante interesante para tener así que en vez de elegir a un personaje secundario me quedaría con estos dos principales como compañeros de aventuras la siguiente pregunta es que escena te hace llorar aquí lo tengo muy fácil simplemente tengo que coger la escena de la muerte de mufasa en el rey león pero como pelunchan 14 también la dijo y no quiero repetirme porque en este tag seguro que sale bastante el rey león también voy a decir una escena que cada vez que veo lloro y la primera vez que la vi en el cine lloré muchísimo y es de tarzán la escena en la que cantan en mi corazón estarás me parece una escena preciosa y que siempre me emociona cuando la veo así que me voy a quedar con esa cuál es la primera película que viste aquí he tenido bastantes dudas he tenido que remontarme mucho al pasado porque ya hace bastante pero creo que la primera película que vi fue la tostadora valiente y sé que muchos diréis eso no es de disney bueno a ver cuidado es cierto que fue producida por a hyperion pictures pero fue distribuida y publicada por disney así que yo la considero una más de disney además estaba john lasseter trabajando con ella y su marca comercial a 113 que aparece en todas las películas de disney también aparece en esta película al principio así que más disney que eso no puede ser la primera película que vi fue la tostadora valiente cuál es tu película disney favorita y aquí lo tengo claro ha sido desde siempre mi película favorita desde que la vi la primera vez y nunca ha cambiado eso y siempre que la veo me sigo emocionando como el primer día y es el rey león para mí es la obra maestra de disney indiscutible sé que hay mucha gente que tiene como preferidas pocahontas o la vía y la bestia pero para mí el rey león lo es todo película de pixar favorita no sé si es mi favorita pero sí que es cierto que le tengo especial cariño creo que por ser la primera película de pixar que vi y porque me la regalaron mis padres en vhs y la vi tropocientas veces hasta llegar a la segunda que fue toy story y le tengo muchísimo cariño a esa película y sí que podría ser una de mis favoritas de pixar pero es que pixar creo que tiene peliculones prácticamente casi todas y es complicado pero me quedaría con toy story incluso con bichos que bichos también me gusta mucho la siguiente pregunta es cuál es tu villana y cuál es tu villano favorito de disney en cuanto a villanas las veo un poco flojas pero me quedaría con úrsula y en cuanto al villanos tengo tres que destacaría por encima pero uno de ellos sobre todo el primero es a desde hércules que me gusta mucho como está enfocado y es su humor que tiene es genial el segundo destacar sería scar del rey león no podría ser de otra forma es bastante cabroncete y asesinar a bufasa obviamente está en el top de los villanos pero sin duda para mí el villano más oscuro el villano más cruel y el más redondo como villano que tiene disney es el juez frollo del jorobado de notre dame es un personaje que ha asesinado que ha intentado asesinar también durante la película a esmeralda etcétera que quemó parís incluso tuvo un asalto sexual hacia esmeralda o sea creo que sin duda es el villano más cruel que tiene disney y por eso sería mi villano favorito cuál es tu canción favorita en la siguiente pregunta y en cuanto a canción favorita pues hay muchísimas canciones que me gustan de disney obviamente no voy a decir ninguna de rey león porque sería muy básico pero sí voy a destacar dos canciones de disney que me gustan mucho la primera porque emociona muchísimo y la nombrado antes que es en mi corazón estarás de tarzán y la segunda porque es una canción que motiva muchísimo a la gente y que siempre me ha gustado y estoy deseando que cuando adapten esta película a acción real esta canción esté y sea una buena escena que es la de todo un hombre haré de ti de mulan la siguiente pregunta es qué película crees que está infravalorada bajo mi punto de vista creo que hay dos películas de disney que están infravaloradas que son el emperador de sus locuras y el planeta del tesoro ambas películas me parecen bastante buenas y creo que no se habla de ellas tanto como de otros clásicos también creo que atlantis el imperio perdido está ahí ahí y en cuanto a pixar pues claramente bichos sería una de las que menos se habla y me parece buena película también cuál es la película que menos te gusta de disney y en este caso lo tengo muy claro y sé que tiene muchos fans y para mucha gente es su favorita pero es que yo no la soporto y es pocahontas no soporto esa película y ya si ves la secuela todavía menos porque en fin pocahontas mal pero es que es una película que no soporto lo siento y aún décima pregunta es cuál es la película que menos te gusta de pixar y en este caso también lo tengo claro y es cars pero más que cars es cars 2 me parece una ida de olla bastante fuerte la primera no me parece mala película me parece decente pero es que la segunda no hay por dónde cogerla entonces cars estaría dentro de las que menos me gustan de pixar y ahora ya queda nominar y van a ser tres los nominados a este tag el primero de ellos es alexsp91 que os voy a dejar el canal en la descripción es un canal también de cine hace un boxes hace tags hace críticas también así que si os pasáis y os suscribís de lujo alexsp estás nominado y los otros dos nominados son mis compañeros de siberia que por favor pasados por siberia que tenemos debates muy interesantes y son prototax gamer ya sabéis ese gran jugón que tenemos en siberia y del que también dejaré el enlace en la descripción os recomiendo mucho su canal porque tiene además un personaje cani que en fin os va a gustar os va a divertir y la siguiente no podía ser otra manera es la bellísima dueña del canal de café con nit que hace unos gameplays bastante interesantes y algunos juegos desconocidos como botanícula por ejemplo si no sabéis que es podéis pasar por su canal que también lo tendréis en la descripción de este vídeo y hasta aquí llegamos hoy este ha sido el tag de disney al que fui nominado por pelonchan 14 recuerdo que os paséis por el canal y por el canal de las personas que he nominado y espero que os hayan gustado mis respuestas a esta pregunta sin más muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós